Ayer se aprobó por unanimidad, en segunda lectura, el aumento que habíamos solicitado, que si bien lo habíamos solicitado en un porcentaje un poquito mayor, de un 37,14, ayer se aprobó en un 34,87%. Sí, es muy poca la diferencia, así que bueno, estamos conformes, así ya podemos equilibrar un poco las cuentas y vemos si podemos seguir prestando el servicio de la mejor manera posible, como lo venimos haciendo hasta ahora. Ayer, ¿ha sido un año difícil por la pandemia, con la prestación de servicios en general? Sí, o sea, a ver, creo que nadie escapa al flagelo de lo que es la inflación, a nosotros también nos ha impactado, así que en ese aspecto fue muy difícil. La pandemia también ayudó a que el año sea difícil, pero bueno, nos le buscamos la vuelta como para tratar también de entender la situación económica por la cual estamos atravesando todos y bueno, haciendo ese equilibrio, seguimos prestando el servicio. Hoy por hoy estamos con la obra de la perforación del Boulevard Sarmiento, que es la obra más importante que hoy tenemos. Vamos a seguir con esa obra, la vamos a culminar. Y bueno, estamos trabajando en forma conjunta con el municipio, en muchas obras o en muchas cosas que a veces nos solicitan o nos piden, como es el desagüe allá del Puente Andino, la obra de conexión de cloacas en el Salón de los Deportes, bueno, obras que ya están concluidas, y en la medida que se van solicitando, se van realizando. Gracias. 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 Gracias.